Terkes se inició en la televisión haciendo comerciales desde los 8 meses de edad, para productos de bebés, luego continuó en diferentes spots publicitarios. En 1989 a los 10 años, Terkes fue parte del elenco de baile del programa infantil El Show de Juli, los siguientes años trabajó en restaurantes, en donde estableció contactos para hacer castings en la televisión y también incursionó como locutora de radio, regresó a la televisión en un cortorrol para la telenovela La Noche, y posteriormente alcanzó popularidad protagonizando las telenovelas juveniles Torbellino y Boulevard Torbellino, sus siguientes trabajos fueron la telenovela Travesuras del corazón y la obra de teatro Garabato, con botas, en el año 2000 participó en vidas prestadas, posteriormente viajó a México para estudiar actuación. Terkes regresó al Perú en 2004 para protagonizar la telenovela Tormenta de Pasiones, en Colombia, 2006, grabó para varios episodios unitarios de decisiones de la cadena Telemundo. De regreso a México en 2007, Terkes co-protagonizó la serie El Pantera de Televisa, en el papel de Lola durante tres temporadas. El siguiente año debutó en el cine con El patio de mi cárcel. En 2010 grabó para la película peruana Bolero de Noche en el rol protagónico, que se estrenó el año siguiente. También participó en la película para televisión mexicana Sanguinarios del M1. Terkes concursó en el reality show de baile El Gran Show, primera temporada, conducido por Gisela Valcarcel, donde obtuvo el tres puesto tras dos meses de competencia. En su estadía en Lima, debutó en el stand-up comedy junto a Diana Levín, en Comedia a la Carta. En 2012 protagonizó la telenovela Latation, Corazón rebelde como milagros, remake peruano de la producción argentina Muñeca Brava, por frecuencia latina. En 2013 debutó como presentadora en el programa Dos Apos, una reina, que condujo temporalmente en reemplazo de Majo Mantilla. Seguidamente, Terkes grabó un piloto para protagonizar la serie Hora 18, para HBO y Univision Internacional. En marzo inició las grabaciones de la serie. Terkes aparece en el videoclip musical Ben, de Leslie Shaw. Terkes fue presentadora del reality show Titanes.